Primer sector, una contrarreloj por equipo, una con las caladas, puntúan tres, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aguantar los tres hasta el final, y bueno, yo creo que bien, con ganas de chicos, y es el primer sector, lo difícil de esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.